que mi primo fernando de eeuu mi primo fernando bien primo y usted qué onda no primo es que ahorita ya sabe cómo está el rollo de esas cosas de la pues de las llamadas que no conoce la gente y la verdad pues soy muy desconfiado y yo primo y qué onda primo que me cuenta qué bueno primo me están intentando extorsionar amigos como perdón bien primo pues se murió nuestra abuelita primo y la verdad pues sí estamos tristes dolidos y pues nos ha afectado mucho sí primo pues de verdad mente pues le pegaron las dos enfermedades esas que le platicamos la última vez que vino y la verdad pues no primo pero usted sabe que nosotros nos criamos con ella de verdad primo pues sí bueno pues sí primo lo tomaré en cuenta pero de verdad yo tengo sí primo pero pues ya sabes cómo soy yo que soy muy sentimental fíjense acabo de recibir una llamada extorsión de esas personas quise e intenté seguir el rollo vamos a ver si me vuelve a marcar yo no le colgué este para que se cuiden mucho aquí está el teléfono acabo de recibir la llamada hizo como si fuera mi familiar tu primo del norte entonces para que se cuiden amigos esta gente en estos tiempos y en los que vienen porque viene el diciembre solamente la gente se dedica a hacer este tipo de llamadas de extorsiones vamos a ver si me vuelve a llamar yo le seguí el rollo yo hice lo que vi en una en una en un video a mi compa gusgri yo le seguí el rollo yo nada más le dije que le le dije fernando no tengo ningún primo fernando en eeuu acá al norte en california no tengo familia en california entonces vamos a ver si me contesta si me vuelve a llamar para contestarle no sé por qué cortó se le acabó el saldo pero normalmente tipo de llamadas las hacen de la cárcel un grupo de delincuentes que se dedican a hacer llamadas de extorsión entonces se me prendió el foco disculpenme que estoy así pero pues traigo cachucha pero me agarraron desayunando me agarraron haciendo desayuno quise tratar de 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 grabar todo lo que se podía hoy te voy a revisar si se grabó si no se grabó pero bueno si casi si una persona extraña de un número extraño de una alada extraña te intenta llamar y te intenta sacar información te tiene que prender el foco y decir no bueno yo di nombres porque en realidad yo ya sabía porque yo no contesto llamadas extrañas pero este aquí el señor o señor o joven o morro como lo quieran ver él estaba tratando de preguntarme aquí yo soy primo que no se acuerde de mí que no sé que nunca me dijo nombre nunca me dijo nada yo solamente le dije mi primo fernando estados unidos si primo como se me olvidó de mí le dije mi abuela mi abuela gracias a dios está viva y dice que se murió de enfermedad entonces me dijo que que si porque si así así que remediaba yo creo que ya no marcó ya no me sonó el teléfono pero amigos cuídense mucho de estas llamadas en estos tiempos llamada de extorsión acuérdense denunciar acuérdense existe una policía cibernética aquí en méxico en estados unidos pues yo creo que es más regulado la cosa pero este grupo de de banda de criminales operan desde la cárcel por lo que he escuchado y lo que he sabido y la verdad pues tengan mucho cuidado se lo digo yo a mí me intentaron hacer esto hoy yo no caí yo ya sabía yo afortunadamente estoy un paso adelante que otro y nada más y las recomiendo ustedes señora señor niño niña que está viendo este video eh números extraños que le intenten sacar información que no conozcan la voz no den información de cuentas de direcciones de nada porque lo único que van a hacer es que vamos a a seguir hablando por teléfono por teléfono y eh el muchacho este va a querer sacar más información entonces pues ni modo este video se va a quedar a ver si lo para que otras personas no caigan y muchas gracias y mucho cuidado amigos ahí viene la temporada de diciembre ahí viene la temporada de los fraudes de los asaltos y de todo